Buen día gente maravillosa, aquí estamos con otro video más esperando sea del agrado de cada uno de ustedes a esta hora gente hermosa voy a compartirles mi opinión respecto a la respuesta que le brindó Kaylee a las disculpas que le pidió Marvin de antemano les pido mil disculpas si con mi opinión les falte el respeto o les falto el respeto a Kaylee pero creo que tenemos que ver desde varios ángulos lo que ella dijo pues para mi es muy complejo tener la misma opinión que tiene Kaylee para ella pues es muy difícil actuar de tal manera brusca como lo hizo Karina con Marvin motivo sus hijos para Kaylee sus hijos la detienen a ser cruel con el padre de los mismos pero para mi si ella actuara de tal manera no lo haría cruelmente lo haría simple y sencillamente por el propio bien de sus hijos está bien que ella quiera entregarles a sus hijos el privilegio de crecer al lado del padre también pero si el padre es el que no colabora que puede hacer ella si el padre llega los busca ebrio los busca solo cuando le conviene solo cuando se acuerda de la existencia de ellos ¿para qué? para qué tener esas migajas de amor que él quiere brindarle a ellos a un padre no se le debe obligar que ame a los hijos porque los hijos no son una opción los hijos son un privilegio yo sé que Kaylee está actuando con el corazón en la mano ella está viendo lo bueno y lo malo que pueda llegar a pasar con sus hijos si ella actúa de tal manera pero también si ella es bondadosa con Marvin Marvin se aprovechará de esa bondad para seguirle haciendo daño porque vean el Marvin acaso tuvo compasión de Kaylee acaso respetó el dolor que ella estaba atravesando en esos momentos acaso se midió ¿verdad que no? él aprovechó esa oportunidad de debilidad para enterrarle la daga por la espalda porque Marvin no pensó en sus hijos en qué sería de ellos él solo pensó en la forma cómo destruir a Kaylee es cierto el amor que tiene Kaylee hacia sus hijos es un amor infinito y es cierto que en muchas ocasiones los hijos le reprochan a la madre si llega a tomar ciertas decisiones hacia el padre de los mismos pero creo que a la edad que están sus niños sus hijos ya se han dado cuenta quién es en realidad el papá qué es capaz de hacer es cierto Kaylee no es mala su corazón bondadoso no le permite serlo pero no por eso ella se tiene que dejar de Marvin tiene razón en decir no quiero ver preso al padre de mis hijos pero está en él evitarse esa desdicha de ir a pasar un tiempo encerrado tras las rejas porque lo que ella está evitando en beneficio de sus hijos otra persona no lo está pensando por sus hijos lo hace ya qué le importa a quién va a perjudicar y está en Marvin ahorrarles ese disgusto a sus hijos porque Kaylee puede hacer todo lo que esté a su alcance protegiendo como una superhéroe a sus hijos pero y si Marvin es el que menos los proteja el que más acelere ese disgusto qué podrá hacer Kaylee no podrá hacer nada porque el pensar de ella no es similar al pensar de Marvin el Marvin sólo jugará sus cartas a su favor él jamás admitirá lo malo que él hace porque para él lo malo nunca se debe contar si Kaylee ama a sus hijos pues entonces hacer entender a Marvin de que sus hijos son y serán el vínculo que tendrán por siempre y está en Marvin evitarse más líos para cumplir la meta que se ha trazado Kaylee de criar a sus hijos con la figura materna y paterna yo no voy a juzgar del todo a Kaylee porque cada persona piensa de una manera distinta en lo personal pues por amor a mis hijos yo buscaría la forma que se haga cumplir sus derechos pero está en ella qué decisión tomar pero como fandom lo único que puedo decir es que lo que ella decida ella sabrá sus motivos y a nosotros solo nos queda apoyar sus decisiones y estar ahí en los momentos que ella más lo necesite tal vez no para apoyarla monetariamente pero para darle palabras de aliento palabras de sabiduría para ayudar que levante esos ánimos que créame que en muchas ocasiones uno pierde las fuerzas emocionales y uno se encierra en su mundo a ella la podemos ver fuerte todos los días pero solamente ella sabe el sufrimiento que lleva en su corazón así que mi gente bella Dios con cada uno nos vemos en la próxima la próxima